...convocado por parte de la dirigencia de Libre, ya hay calles bloqueadas. Por ejemplo, esta es mi ubico, en el redondel del Juan Pablo II. Calle que tiene accesos importantes a esta hora del mediodía y puntualmente para la población que va hacia el centro de Teucigalpa. Se había confiado, Claudia, que los cierres iban a ser a partir de las 2 de la tarde para evitar esto, lo que está sucediendo. Podemos ver las imágenes del dron de mi compañero Raúl Varela que nos muestran cómo se encuentra el bulevar Juan Pablo II. Las imágenes de Alexis Cerrato hablan por sí solas, mostrándonos el punto donde a esta hora, 11 con 15 minutos de la mañana, ya no hay paso hacia el centro de Teucigalpa. Ubicamos estas imágenes para que la población que sigue el noticiero hoy mismo lo sepa que apenas llegamos a las 11 con 20 minutos y ya está cerrado. Es un tramo importantísimo a esta hora de la mañana, llegando al mediodía, porque es la ruta de taxis colectivos hacia el centro. Algunos autobuses también toman estas rutas. Personas que van hacia el casco histórico, hacia el centro de Teucigalpa, para hacer algún tipo de gestión, algún tipo de mandado, como decimos popularmente, ya no pueden hacerlo por este punto. Tienen que buscar hacia la zona del Estadio Nacional, pero informo también. En cuestión de minutos, el acceso vehicular hacia el centro de Teucigalpa. Bueno, miran, le pegaron un botellazo a una persona allá. Mira, mira, hay enfrentamiento. Hay enfrentamiento. Mira, están golpeando a un conductor de una motocicleta. Están golpeando al conductor de una motocicleta porque... Míralo. Mira cómo lo golpean allá. Porque se quiso ir por la mediana, va hacia el centro de Teucigalpa. Quiso irse por la mediana para salir allá. Lo que logramos ver es que prácticamente como lo lograron agredir, lamentablemente, lo que pasa a esta hora del mediodía en este sector del Juan Pablo II. Y es... Mira, mira, cómo le están... Ahora le están golpeando la moto. Y ahora es exactamente lo que iba a suceder. Porque hay gente que anda trabajando a esta hora y las personas, los conductores de motocicleta, algunos ya se están yendo hasta en contravía. Miramos que llegan más miembros de colectivos de libre, están en este sector. Allá, mira, uno de los también personas que anda trabajando con la motocicleta lo han desviado. Y es importante que las compañías que se dedican al delivery no traten de pasar estas barricadas que tienen ya las personas de libre, que ellos habían anunciado que iba para las 2 de la tarde el cierre en la capital. Vemos exactamente en el punto de arriba las imágenes de mi compañero Raúl Varela con el dron de Televisentro. Sí, llamamos a la calma y puntualmente a la población de a pie, la población que no tiene absolutamente nada que hacer para cruzar un bloqueo de estos que tiene la gente de libre, que se abstengan de hacerlo. Principalmente hacemos el llamado, conductores de vehículos, conductores que trabajan para estas empresas de delivery, que no crucen. Porque mira, allá están poniendo mantas. Vente para acá, Alexis, aunque tenemos también las imágenes del dron de Raúl Varela. Ya a esta hora, 11 con 24 minutos tengo yo, ya comienzan a llegar más miembros de libre que se han apostado en este sector y que ya prácticamente están cerrando, bloqueando ya este paso que va hacia el centro de la capital de la República. Más adelante, Claudia, se los había informado también por miembros de libre, que este es el comienzo de cerrar aquí. Luego cerrarán cerca del hospital escuela, el hospital materno infantil y prácticamente los accesos hacia el centro de Tegucigalpa estarían prácticamente bloqueados en toda esa zona. Podemos ver las imágenes de mi compañero Raúl Varela, que nos enfoca en la parte del túnel de abajo y también tiene las imágenes allá. Porque hay muchas personas que quieren cruzar en su motocicleta o que quieren cruzar hacia el centro de Tegucigalpa, ya no lo van a poder hacer porque ya se dan también estos bloqueos por parte de los colectivos de libre que están en este sector. Imágenes que les damos en vivo de lo que está pasando para que nuestros amables televidentes que están siguiendo el noticiero o que están también siguiendo las redes sociales del noticiero hoy mismo sepan que aquí a la altura del redondel del Juan Pablo II ya no pueden cruzar, ya no pueden avanzar hacia el centro de Tegucigalpa. Por esta parte ya no lo pueden hacer. Y no hay presencia de la autoridad policial ni miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para poder... El bloqueo sería, por parte de tránsito, tenía que ser cerrar más arriba el Juan Pablo II y desviar a los conductores. Por ejemplo, este conductor de autobús va hacia el centro de Tegucigalpa, va hacia el centro de Tegucigalpa, ya no lo va a poder hacer. Tiene que irse hasta la zona del estadio. Claudia, Evangelina, lo que está sucediendo y Jacqueline, lo que está sucediendo a esta hora de la mañana aquí en el Juan Pablo II, centro de Tegucigalpa. Prácticamente los bloqueos han iniciado a esta hora de la mañana. Pendientes de cualquier información, compañeras, si no hay consulta, las imágenes del dron de Raúl Varela, el apoyo técnico de Raúl Cruz y Alexis Serrato con estas imágenes en vivo, compañeras. Con ustedes adelante. Gracias, Francisco. Si no tiene que circular obligatoriamente por las calles de la capital hoy, mejor evitar hacerlo, mejor no salga de su casa, al menos que realmente tenga que trasladarse desde su trabajo de vuelta a su casa o algo que sea obligatorio en este momento porque hay calles cerradas y el tráfico está terrible. Vamos a ver, diputado Obed López del Libre, gracias por atendernos a esta hora. Muchas gracias.